reportajes esta es la sección de local producciones dedicada a promocionar a artistas tanto de las bellas artes como aquellas otras ramas del arte poco convencionales aquí cantantes bailarines músicos poetas actores talladores malabaristas imagineros break dancers grafiteros y muchos más tienen un espacio para darse a conocer y así tener un mayor acercamiento con el gran público local producciones siempre promocionando a los artistas queda con ustedes su anfitriona heidi cano galín hola amigos de local producciones es un gusto compartir con ustedes otra nueva entrevista y en esta ocasión tenemos un gran talento quiero que por favor nos digas tu nombre tu edad y de dónde eres originario soy luis mario ya tengo 12 años y soy originario de canté quetzaltena nos causa curiosidad el saber por qué elegiste dentro de las bellas artes escogiste la música por dos razones primero porque me gusta mucho la música y segundo porque tuve orientación de mis padres quienes son docentes que la música ayuda a estimular la mente y es verdad porque a la hora de ejecutar a seis o a cuatro baquetas la mano izquierda tiende a imitar a la mano derecha y tuve que tener mucho a concentración mental para lograr dominar excelente cuando tú mencionas que utilizas ambas manos para ejecutar la música con baquetas esto es entonces que estamos hablando de que interpretas la marimba es cierto exacto me gusta la marimba porque vengo de una familia que de mis papás y mis abuelos les encanta la marimba y agua en chapín que no le gusta escuchar la marina lamentablemente hoy en día los niños de mi edad ya no les gusta no les gustaran la marimba no le gusta más la música extranjera y es cuestión de educación porque detrás de cada melodía de guatemala hay una historia por ejemplo en la de luna de noche entre ruinas el compositor creó esa melodía a base del terremoto que ocurrió en 1902 porque murió su mamá entonces con la tristeza creó esa melodía pero él decía que el humano no se podría quedar todo el tiempo con la tristeza no que después de la tristeza venía la paz y la alegría y ahí va transcurriendo la melodía y quisiera saber cómo es la historia como tú llegas a introducirte dentro de la interpretación para poder tocar la marimba con dos cuatro y hasta seis baquetas como solista yo comencé a ejecutar cuando tenía ocho años en la escuela de donde la clase es mi mamá que es maestra ejecutaba en los actos cívicos mi primer son que fuera el rey quiche y de ahí empecé a estudiar en el conservatorio de la asociación de jesús castillo que es al tenango y ejecutaba con otros marimbistas pero a raíz de la pandemia y ya no nos volvimos a juntar entonces yo solo ejecutaba una baqueta y mi papá me decía que estaba bien pero que se escuchaba muy solo entonces se puso de acuerdo con mis profesores de música danilo reymundo y césar citalán para que me enseñaran armonía y lograr ejecutar a cuatro baquetas mientras estaba un día buscando maimbistas solistas en internet encontré una japonesa que ejecutaba a seis baquetas y me sorprendí mucho y pensé que cómo era posible que los japoneses ejecutaron así si la marimba es nuestra entonces desde ese día me trasé la meta de ejecutar a seis baquetas o sea tres voces y lo logré con mucha dedicación con ayuda de mis padres y orientación de mis maestros lo logré que bonito realmente nos podemos dar cuenta que no es simplemente el gusto por la música sino un poco de historia lo nato también como guatemaltecos dentro de la entrevista yo quiero preguntar algo muy importante cuánto tiempo practicas cuánto tiempo utilizas para tu entrenamiento para poder lograr una melodía con todas las baquetas que necesitas mis profesores me aconsejan entre cuatro horas pero por razones de mi estudio no puedo cumplir las cuatro horas a veces lo serían dos horas porque uno una técnica que estábamos usando es que después de cada clase tengo como 15 minutos de descanso y entonces en ese transcurso de que me pongo a practicar ya en la tarde puedo seguir practicando más seguido y cumplir las horas eso quiere decir que tú utilizas a diario tiempos libres en todo momento eso es increíble entonces cuéntame luís mario qué esperas que cómo ves tu futuro en primer lugar quiero perfeccionar mi técnica porque soy sé que soy estudiante y me falta bastante y también quiero crear mis propias melodías como otros autores que hoy en día con sus melodías nos sienten deleitan ahora dame un mensaje para los chicos de tu edad o para la juventud en general un mensaje es que usen correctamente los apartados electrónicos ya que hay estudios que demuestran que que los juegos y las redes sociales pasan mucho tiempo eso lo trunca el cerebro y la imaginación por eso que mejor que ejecutar un instrumento o hacer otra arte incluso de aportes para aprovechar el tiempo y les aseguro que van a ser mejores personas te felicito realmente esta entrevista me llena de mucha satisfacción te felicito sigue adelante es no sólo ya un artista sino el futuro que tiene y la satisfacción para todos los que lo escuchamos para su familia y por qué no mencionarlo para nuestra bella guatemala que sigue dando a conocer las melodías y te deseamos todo el éxito para que creas las melodías de tu propia inspiración de parte de local producciones nos sentimos muy contentos en esta entrevista nos sentimos satisfechos de poder apoyar y ver que hay futuro dentro de las bellas artes así es que amigos por favor denle like y sigan apoyando el arte muchas gracias adiós y y